Demostraremos esta propiedad y como vemos dentro del seno hay una resta de ángulos, así que vamos a utilizar la siguiente propiedad. Esta propiedad se utiliza cuando hay sumas y restas, en nuestro caso es resta, así que acá va a ser menos y acá también va a ser menos. A partir de esta expresión vamos a llegar hasta coseno de alfa para que esté demostrado, así que partimos desde acá, desde seno de 90 menos alfa. En la propiedad 90 es como si fuera teta y alfa como si fuera beta, así que esto se va a convertir en, como dice acá, seno de teta, o sea seno del primero, o sea de 90. Colocamos acá seno de 90 multiplicado por el coseno, coseno del otro ángulo que es el segundo que en este caso es alfa. Ahora viene menos porque estamos trabajando con menos, ¿de acuerdo? Ahora viene coseno de teta, o sea del primero, o sea de 90, multiplicado por seno de beta, o sea del segundo, en este caso el segundo es alfa. Seno de 90 es 1, coseno del 90 es 0, así que ¿cómo quedaría? 1 por coseno de alfa es coseno de alfa, menos 0 por seno de alfa es 0, así que coseno de alfa menos 0, coseno de alfa. Así que partimos desde seno del 90 menos alfa y llegamos hasta coseno de alfa, así que ya está demostrada la propiedad. Para descargar el formulario pueden entrar a esa página cuyo link se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción, solamente hacen un clic donde dice videos de trigonometría y en la parte de abajo donde dice formulario de triángulos notables y razones trigonométricas, y en este botoncito que aparecerá lo descargan.